Sí, la verdad es que tenemos muchos perfiles, hay mucha gente que ya se nos está acercando, de hecho con el solo hecho de ir solos, porque como bien sabes siempre ha hecho alianzas el Partido Verde en esta ocasión, pues hay mucha gente que le gusta el tema ambiental, ecologista y se está cercano y estamos buscando mucha gente, vamos a incorporar a mucha gente, vamos a llevar la mejor planilla. La única posición que está más segura es la de cambiar su alcalde y es en la que voy yo, los otros se están buscando los perfiles, se están valorando y se están revisando, en la alcaldía voy yo a propuesta de la dirigencia estatal, salvo esperar los tiempos legales, estamos respetando mucho la opción.